Esta es una historia hipotética, un mito, una leyenda, una realidad, es la historia de un hombre, un súcubo, va así, escúchenlo, escúchenlo. Su adición cambió la visualización, mentalización, borró la ilusión, tal desesperación, destruyó la unión familiar, víctima de la maldición, una historia con un fatal final. Lo que pensaba no formaba parte de él, su vida estaba en manos de Lucifer, un plan diabólico que no controlaba, se aislaba, disminuía, bajaba, su concentración era un dibujo, una animación de lo que proyectaba. La mano de esa terrible mente mezquina, irresistible inquilina que lo poseía, lo confundía, como escapar de algo intangible, la huida no es factible, es un fallo incorregible. Perdía su energía, la alegría, lo que ella quería, posjugó sus cartas sin saber las reglas, una lotería, la suerte no la acompañó, una avería que ya no se arregla, le engañó, le sustitó, la trajo a la trampa que no vio. Un daño que se le quedó en el sustociente, inconsciente del poder infernal, coqueteo con algo complejo, imposible escapar. La historia comenzó, en la noche de las ánimas, en la ciudad de Granada, en el barrio del Puntal, España. Unidos, moviéndose por las calles con unos amigos, unidos, aburridos, perdidos por el barrio, se colaron en una obra, el escenario perfecto para pasar el rato y contar historias de miedo. Con lidronas tirados hablando sobre el ser mencionado, un súbubo. Es raro, decía el hombre, uno de sus amigos dijo que así era su nombre. En los sueños aparece para atentar al humano algo más allá de lo mundano. Se puede invocar, es posible, ¿tú sabes cómo hacerlo? Sí, pero hay quien es sensible y le puede dejar afectado. Dímelo, por favor, yo solo quiero experimentarlo. De acuerdo, le contó cómo hacerlo, tener cuidado. Hay quien es fuerte y hay quien es débil ante lo paranormal. Por eso mejor respetar lo que se desconoce, porque este hombre se perdió, se perdió. Un súbubo, un súbubo, un súbubo.